A la Andorra se le escaparon dos de los tres puntos que tenía en el casillero en su enfrentamiento del pasado domingo ante el cuarte. Un gol en el minuto 86 de partido dejó a los de la Villa Minera sin opciones a remontar, un encuentro que finalmente terminó en un empate a uno. Un mal despeje de la defensa local llevó al zaragozano Raúl Blasco a lograr el empate con un fuerte disparo fuera del área rayando el posto izquierdo de la portería que el guardameta local no tuvo opciones de parar. Los andorranos se habían adelantado en el marcador con un penalti muy discutido por el equipo visitante. Con este tanto los de la Villa Minera se asientan, eso sí, en la quinta posición. El próximo enfrentamiento será contra el Caspe en su casa que en estos momentos ocupa la decimoquinta posición.